Una parte del colectivo de personas mayores de 60 años y los profesores que recibieron la primera dosis de AstraZeneca en meses pasados y que estaban pendientes de recibir la segunda inoculación, tendrán que esperar hasta el 21 de junio. La Consellería de Sanidad suspende citas sin explicar los motivos, ni cuándo se les volverá a llamar. Los primeros docentes ya están recibiendo SMS para elegir la vacuna, pero de momento es imposible elegir el suero anglosueco. Una situación que está generando impotencia entre este colectivo. Desde la delegación de Alicante del Sindicato Médico exigen a la Consellería transparencia ya que no les dan información sobre este asunto. Que informen tanto a la población claramente como a los médicos a los cuales esa población está pidiendo información. Porque claro, el problema es que cuando a nosotros nos llaman les tenemos que decir sabemos lo mismo que usted, lo que están diciendo los medios informativos. A nosotros no nos ha informado nadie de qué está pasando. Entonces claro, eso te crea un poco de sensación de impotencia porque es un paciente que te llama a ti, como el que dice, te pregunta, ¿qué hay de lo mío? Y tú le dices, mire, si es que yo, es que no lo sé. En cuanto a la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FESIE celebra que la Consellería los haya escuchado y que finalmente los docentes puedan recibir el mismo tipo de vacuna que recibieron en la primera dosis. Agradecemos que se tenga en cuenta a los profesionales que aún están sin vacunar por diferentes motivos y por tanto no han recibido dosis de ningún tipo. También hemos solicitado que se mantengan todos los recursos COVID económicos y de personal para el próximo curso y estamos pendientes de la decisión de Consellería. La previsión de estas citaciones es que finalicen el 12 de julio y a cada persona se le indicará el lugar, la fecha y la hora para hacer efectiva la vacunación.